Ideas de negocio Las mujeres emprendedoras son uno de los motores más importantes del crecimiento económico del país, como microempresarias y que generan oportunidades de trabajo para quienes se suman a actividades de exportación, como las manualidades. En ese sentido, y con la finalidad de dar capacitación para las personas interesadas, se inauguró la Expo Manualidades 2015, en una feria que tiene la posibilidad de ayudar a los interesados a crecer como microempresarios. Así lo manifestó el gerente de Expo Manualidades Internacional, Fernando Velasco. Las personas que vienen acá a la feria, muchas de ellas son gente que bordea a los 35, 40, hasta más años de edad, gente que no tiene trabajo y que busca en las manualidades una fuente de ingreso. Esto realmente se presenta en una gran oportunidad aquí en la ciudad de Chiclayo, una gran oportunidad de poner en marcha un negocio para las manualidades. Asimismo, explicó de la importancia de las manualidades en la vida diaria de las personas, sobre todo porque quedan en el recuerdo y la forma significativa de cómo la gente dedica tiempo a crear cosas que sirven a todos. Según Prompex, el 35% actualmente de lo que va del año de la oferta exportable que tiene el Perú son manualidades. Las manualidades hoy en día forman parte importante de nuestra vida. Cuando hay un cumpleaños, la vela que uno sople en la torta, la vela es una manualidad. La tarjeta que llega a casa para un matrimonio, el recuerdo que entregan después del matrimonio, del baby shower, de despedida soltero o soltera, es una manualidad. La decoración que se hace para una fiesta infantil es una manualidad. Cuando se viene un cumpleaños, uno regala una manualidad en vez de una cerámica. Esta feria está abierta al público durante el día y estará toda la semana en la Casa Comunal de la Juventud. Gracias. 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 Gracias.